Creo que se está trabajando bien, no podemos seguir con el espacio público, que significa el espacio de todos nosotros, donde debemos circular por la calle, porque las caperedas están utilizadas justamente por quienes ejercen comercio ilegal. No estamos hablando de quienes ejercen el comercio legal, sino ilegal. Y esto no puede seguir así, se les ha dado una oportunidad, se les ha dicho que se los va a permitir trabajar, si lo tomamos como un trabajo y que realmente necesitan llevar el pan nuestro de cada día a sus hogares, a partir de un determinado horario, pero cumpliendo determinados parámetros. Saber de dónde proviene la mercadería, tener un certificado de buena conducta, lo cual me parece importante, tener un monotributo para saber que están contenidos dentro de los sistemas legales de nuestro país y de esa manera poder ejercer la venta callejera en horarios que ya se han determinado. Entonces, estas manifestaciones que hoy se producen, que yo muchas veces las pienso más que como que necesitan trabajar por quienes explotan a quienes trabajan con la venta de esta mercadería, porque tal vez no quieren legalizar de dónde sacan la mercadería que se vende en nuestras calles. Para contextualizar, hay gente que capaz no sabe cuál es el horario, cuáles son los parámetros dentro de los cuales pueden trabajar los manteros. Y yo te diría los vendedores públicos, ¿no? O sea, porque el mantero, la verdad, hay que analizarlo en profundidad. El horario es de 20.30 de la tarde-noche hasta las 24 horas, según tengo entendido. Esta es una decisión que ha tomado el Ejecutivo Municipal y en estas condiciones que acabo de manifestar. Bueno, por último, hay un evidente punto de tensión, porque ayer delegados de los manteros allí en Avenida San Martín manifestaban que si no se les permitía trabajar, ellos iban a continuar con estas medidas de fuerzas. Yo creo que se equivocan, creo que la decisión del Intendente, al cual felicito realmente, es de hacer cumplir las normas, es de que la ciudad es de todos, que nadie puede apropiarse del derecho del otro. Esto de cortar calles de una circulación como las calles San Martín y Tuzangó y demás no es potestad de nadie y me parece muy bien que se actúe sobre estos temas. Y en esto soy clara, concreta. Se ha votado este Intendente, que ha hecho la promesa de poner nuestra ciudad en orden, está trabajando en ese sentido y lo vamos a acompañar, porque me parece que realmente necesitamos recuperar no solo nuestra ciudad, nuestra provincia y también recuperar nuestro país. Y esto de no dejar circular a la gente que necesita circular, porque va a su trabajo, porque va a su casa, porque necesita ir a estudiar, o tantas otras necesidades, al médico, a los hospitales, por manifestarse de esta manera, es cercenar los derechos de los demás y creo que estamos todos muy cansados de estas metodologías y no las comparto.